Marie Claire, en su cuarto concurso literario, regala 10 mil dólares en efectivo y un viaje a París para dos personas. Este año hay dos categorías. Una, escribe tus experiencias, que ha sido realizada con muchísimo éxito en años anteriores. Y la otra, escribe un guión de telenovela, donde yo misma seleccionaré a la ganadora. Para participar, busca las bases del concurso en tu revista Marie Claire. Tu guión puede ser llevado a la pantalla. Buena suerte.